A continuación lo que se viene es la disputa de una final por la cual dos equipos han luchado muchísimo. ¿Quién se queda con este enorme clásico? Hola, hola, ¿cómo están? Un gustoso poder acompañarles en un día especial para el mundo del fútbol. Fernando Palomo junto al matador Mario Alberto Kempes en la final de la Copa del Mundo 2022. En directo desde el Lusselstirium a punto de arrancar el partido más importante del año. Brasil contra la selección de los Países Bajos. Que hay mucha expectativa en este partido final, Fernando. Eso está clarísimo. Es una final. Y es una final de los dos mejores equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Y no dudo que vamos a ver muchas cosas. La formación de Brasil. El final del PIN de campeón será esta. Bajo palos estará Alison Riker. En el campo también Thiago Silva, que trabajará con Marquinhos. Ahí en el fondo de la saga Vinicius. Andrá con Rafinha como extremos. Y buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Jasper Siles en el arquero. Virgil trabajará junto a Ake en defensa. Steve Berghais saldrá con ello del centro del campo. Y arriba Berghais formará con Memphis Depay. Ha llegado y el momento esperado arranca la final de esta Copa de Mundo. David Klassen. Atuma Rafinha. Se está armando un buen ataque brasileño. Atentos. Y le da más. Una pelota que tuvo. De paso. El fútbol de este jugadorazo no pasará desapercibido en la jornada de hoy, Marito. ¿Qué podríamos decir del partido que nos espera de Neymar? Si tenemos que destacar la cualidad de este jugador, van a ser muchas. Es realmente por su talla, por lo grandote. Pero hay otra cosa que es importante. La capacidad que tiene para asociarse con los compañeros. En donde lo busquen, ahí lo encuentra. ¡Premas a pegarle el arco! Y al portiere le cayó nada más que un peluchito parecía. Steven Berghain. Entrega la pelota Holanda. Vinicius. Alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol. Steven Berghain. Neymar. Anduma Rapiña. Danilo. Fred. Y ahí va avanzando nomás. Ojito. Ahí Neymar que la lleva. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Memphis. La verdad que a pesar de que la posesión de la pelota es bastante pareja, el partido va bastante malo. 0 a 0. Aburrido. Ojalá que esto no dure en gol. Sí. Este partido está más duro que Tarnibes Omerino. ¿Y su junior? Ahí la lleva Neymar. Rafinha tiene el valor. Pierde la pelota Brasil. Stephen Berghain. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. ictivo. Estaba. Fwnox. Vivir. ¿Wisir? Vuelves. Quinto. Vuelves. Vuelves. Trabaja. Maréu. Ya ruedan las pelotas en el segundo tiempo de esta final de la Copa del Mundo. Hace bien recuperando la pelota, ya tiene compañero Circa, David Klassen, bajó la pelota, le queda, no es fácil, Birkheim, ahí nomás se tuvieron de convertir, Alisson, que frustra el ataque. Paqueta. Que no se le olvide la pelota más. Es bueno ese pase filtrado. Ahí se ve el Memphis. ¡Aquí está el extraño! ¡Alisson es el héroe! Intuyó dos diversas pelotas y estuvo espectacular. La va a dejar ahí Circa. Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival. Virgil van Dijk tiene la pelota y cuenta con opciones. Birkheim se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también Alisson. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Van a jugar el corte, el corte. Ahora Virgil. Ese centro que va Daria. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! ¡Espectacular la estirada y la atrapada! ¡Giorgino Vignaldú! ¡Buena intervención de Alcán Servino! Habrá polificación en la canarinha. Número 19, Martínio. ¡Comingo a la mitad! Número 18, Gabriel Hacias. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha sacado bien ese tiro de esquina. Recibe Van Dijk. Lo tira Memphis. ¡Le pega! ¡Ahí está Alisson de nuevo! ¡Tampadoño! ¡Cortar, corto! ¡Cortar, corto! corner al corazón del área qué malo hizo Marito qué horrible despeje ahí se viene Memphis atento a que se viene mira lo que acaba de tapar en el partido Salvador el arquero un monumento de atajada el corner lo juega en el corto recibe Bandaí si lo clava lo daba bien ahí el portillo se han jugado ya 38 del segundo tiempo gran pase por arriba y promete Lucas Paqueta Salvador entrada para quedarse con ella Guaynaldo ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra a este partido le están quedando tres minutos por jugar quieren generar algún peligro Vinicius el árbitro que marca el final de los 90 minutos este partido sin embargo se va al alargue que se enfría la cena se vienen los tiempos extra habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido Carga el cañón bien en esa intervención el arquero le da el corner la puna corto para su compañero puso la guante manos firmes en la atajada Brasil que pierde el balón Blin ahí se viene este avance con grandes posibilidades pero perdieron la pelota mira que opción que tiene el tiro a la contra ojo con esta contra necesitan defensores se enredaron los del fondo se apresura en esa posición adelantada no se me quiere protege bien la pelota pero ojo que es sola no va a poder continúa con el esférico es sorprendente pero esto preocupa al equipo rival porque ya estamos en la segunda parte del segundo tiempo ya no se si lo pensó así este jugador o que pero pelota larga encuentra bien parado a su compañero mal parada la defensa contraria y con todo el espacio que le quedó marca el gol sin problema así llegamos al final de la primera parte de esta prórroga nos vamos ya a ponernos las pelas al segundo tiempo extra hay que tener en cuenta que se enfrentan dos grandes equipos y es lo que estamos viendo un muy buen espectáculo fue bien abajo sacará de manos por ahí va Danilo y miralo como avanza con la pelota tapa bien el cintro pelota desviada ya se viene el tiro de esquina porque lo pedían acá está la rampa del gol que hace la diferencia córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán un cuarquero que se viene ha tapado muy bien esa pelota puede lograr el empate pero así el colista casemiro cuña la tiene maravilloso que es que este guardabita si miren el reloj estas oportunidades van a tener muchas más llueve el córner al centro del área ha rechazado bien ese córner quería darle de la ventaja pero el árbitro detiene el juego ahí nos están contando que le suman dos minutos de tiempo adicional están perdiendo por uno con este ataque se pueden renovar esperanzas y está por el espate le pegó con esto se pone bueno pero así lo acaba de espantar y la verdad que acá vemos repetidos contando que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos pero hay que darle menito al que Cristian también ¿no? y ahí está señoras y señores esta copa mundial de la FIFA en Qatar se va a definir por penales empieza la tanda de penal y el primero en aparecer y marca y marca desde los 12 pasos cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal lo ha tapado espectacular no se tiró para la foto se tiró para atajar la pelota la pelota está en el fondo hay que tener experiencia para pegarle así tranquilo y sin problemas lo habrá probado durante la semana muchas veces y la pelota dentro el jugador que mira fijamente a la pelota la pelota que ni lo quiere ver no sabe ni cómo atajador maravilloso y metió la pelota en el fondo con toda la presión de su equipo encima sabe que si lo falla se termina todo ha clavado el penal ahora mismo toda la presión sobre el pateador se anota el triunfo es de ellos ah no este penal se lo dejaron más fácil que la tabla del 1 le pegó un bombazo para el medio lo ha pateado fenomenalmente bien es que este es uno de los grandes ha sido un zapatazo al medio del arco imposible de agarrar y así es como terminamos en las grandes copas del mundo y no podría haber otra definición con semejante paridad entre dos equipos que dejaron un espectáculo muy parejo muy equilibrado marcharon hacia esta angustiante definición por penales que acabamos de vivir una definición para alquilar balcones tenemos un nuevo campeón que ahora mira hacia arriba y agradece a las tribunas el festejo de su gente la abraza con todo un país otra final mundialista que será un momento inolvidable y como siempre sucede en estos eventos que atraviesan el mundo del deporte son de emotividad parece que tira que haya empezado hace tiempo ya pero cuando algo se disfruta el tiempo pasa pero volando ahora con lo que me queda es con este último final la explosión que barrió con todo y con todo están más felices con la celebración y no es para menos Mario ahora esperen el trofeo por como jugaron Fernando esta victoria es muy merecida jamás lo van a ver ahí está lo que esperaban y lo que han conseguido ganaron la copa del mundo y como no se van a sacar foto mira ese sataná mirá como festejan están y se puede decir locos de alegría festejan a lo grande y se lo merecen del primero al último del plantel y cuerpo técnico se han esforzado muchísimo para llegar acá desde el final 40 22 25 25 25 27 27 28